Vamos a recibir a Arizmendi, la antigua, que está desde el mercado municipal. Allí se produjo el incendio de una surtidora. Vamos a verlo. Adelante, Arizmendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Asimismo, en esta ocasión me encuentro en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde un incendio a tempranas horas de la mañana de hoy afectó considerablemente un almacén de provisiones en este mercado municipal. Y pueden observar parte ya en estos preciosos momentos, personas se encuentran removiendo los escombros de la mercancía, la cual quedó prácticamente toda dañada. Vamos a conversar con una de las empleadas de acá, la joven Caroline Lizardo. Caroline, cuéntanos qué fue lo que sucedió. Hasta el momento, como les dije anteriormente, las circunstancias no están esclarecidas. Lo que se dice es que pudo ocasionar el incendio por un cortocircuito en promedio de cinco o cinco y media de la mañana. ¿Cómo se percataron ustedes del incendio? Una llamada, recibimos, de vecinos de aquí. ¿Y la acción de los bomberos dieron rápida respuesta? Claro. Ya cuando nosotros vinimos a llegar, ya estaba el cuerpo de bomberos, teníamos la Policía Nacional, estaban todos aquí. ¿Las pérdidas, más o menos, a cuánto ascienden? No puedo decir de un número exacto, pero como ves, todo, todo. Tenía mercancía, una elevada suma hasta el momento. Muchísimas gracias. Bien, ahí escucharon ustedes parte, ¿verdad? Repetimos, acá en este almacén podríamos decir que toda la mercancía resultó dañada hasta el momento, no se ha establecido el monto de las pérdidas y las autoridades del cuerpo de bomberos realizaron a tempranas horas el levantamiento para determinar cuál fue la causa real de este siniestro, el cual, repetimos, a tempranas horas de la mañana ocurrió acá en este mercado municipal. Hay que decir, señores, que llama poderosamente la atención el gran cúmulo de basura que presenta este mercado municipal, el cual, como todos recordamos, el pasado año 2020, el presidente de la República, Luis Abinader, se comprometió a la remodelación y la remoción de este mercado municipal. El mismo hizo un aporte inmediato de 25 millones de pesos, de un total de 60 millones de pesos que el Poder Ejecutivo se comprometió para la remoción de este mercado municipal. Sin embargo, el mismo todavía, a la fecha, señores, no ha podido iniciar este proceso de remodelación. Y pueden observar ahí, ¿verdad? Estas son partes de los escombros, pero lo que nos referimos es a toda aquella parte de que pueden observar ahora en sus imágenes el gran cúmulo de basura y el nivel de insalubridad en el que opera este mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde, repetimos, gracias a la rápida intervención del cuerpo de bomberos, este incendio no pudo afectar otros establecimientos, los cuales están cercanos al almacén incendiado en el día de hoy. Destacar también que en este incendio nada humano que lamentar es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Arismendi, la antigua.